Dimitri, no metas a mi familia, por favor, en esto. No tengo nada que hablar contigo. No tengo más nada que hablar contigo. No, no, escúcheme, no metas a mi familia en esto, Dimitri. Ustedes resuelvan eso conmigo. Yo soy el del problema, resuelvan eso conmigo. Díganme dónde voy y yo me entrego. No, estoy tranquilo, nosotros vamos a ir por ti. Yo voy y me entrego, Dimitri. Estoy tranquilo, vamos a ir por ti. Y tú, el que esté ahí contigo, se va con nosotros. Así que ya tú sabes, tú y yo no tenemos más nada que hablar. No quieres pagar los... Mírame lo que te voy a decir, hijo de... Tú me dijiste que ibas a pagar 500. Hoy me ha pasado una de las cosas más surrealistas que han pasado en mi vida. A la 12 del mediodía, una persona me llamó y me despertó porque yo estaba durmiendo, me dormí bien tarde ayer. Y me dijo, señor Gerald, usted vio el mensaje que le puse. Le estoy llamando de una mafia colombiana, no sé qué. Y yo no entendí quién me había llamado. Y digo, bendición, papi, ¿cómo está usted? Señor Gerald, yo no soy su papá. Y yo, coño. Estaba entre medio dormido y normalmente quien me llama siempre al despertarme mi papá. Me dice, saludos Gerald, pongan atención. Hablas con el jefe de la casa de servicios Escort y encargado de los sitios y de la agencia de chicas. Le habla el señor Jason González. Aquí vemos que tiene varios reportes de chicas que solo las pasa molestando y pidiendo información. Escuchen. Las chicas están trabajando. No son relajos. ¿Cómo para hacerle perder el tiempo? Tenemos reglas. La agencia ha perdido dinero porque las chicas han cancelado servicios hablando con usted. Ya sabe cómo funcionan acá los carteles colombianos. Acá en España. Quiero su respuesta de que vamos a resolver este asunto. No quiero involucrar su familia. Espero su respuesta. Si quieres arreglar esto por las buenas o procedemos por las malas. Aquí me mandó un video de un joven que le estaban haciendo cosas muy malas. Cosas malísimas. Pero malísimas. Entonces me sigue diciendo, ¿así quieres terminar o acabamos esto de la mejor manera? Dame una respuesta y lleguemos a un acuerdo por las buenas. Dígame cómo lo hacemos, Gerald. Bueno, por cierto, la persona que me llamó en la mañana, inmediatamente identifiqué su acento dominicano. Supe que era un dominicano y que me estaba llamando de una mafia colombiana. Ahí ya comenzaron cosas a sospecharme de que esto puede ser raro. Bueno, pues yo les respondí diciendo, Dios mío, qué vaina. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Yo no sé de qué usted habla, señor. Está equivocado. A lo que me responde, usted tiene una multa pendiente en mi sistema de 1500 euros. Usted decide si la paga o solucionamos esto por las malas. No intente jugármela de tonto. Sé que usted es Gerald. Y yo le dije, mira, para evitar problemas yo te deposito 500 ahora mismo y no me meto en problemas con nadie. Y me dice, ok. Entonces procede a pasarme un número español. A lo que yo le digo, deme un segundo por favor. Tras haber rechazado una llamada suya para él ponerse en contacto conmigo porque me encontraba paseando a mi perro. Y él me dice, tome la llamada, señor Gerald. Estaremos hablando calmadamente. A lo que yo le respondo, no puedo hablar porque me encontraba paseando a mi perro. Estoy en el curro. Deme una forma de mandarle el dinero. No quiero problemas. A lo que él responde, tiene un minuto para hacer el depósito. Espero por usted, señor Gerald. Hágalo por Visum. Esta es la cuenta y me envía el descuento de la transacción. Se refería al recibo a lo mejor. A lo que yo le respondo, vale. Él me dice, tiene un minuto. Y me manda un nombre, Alexis, un número de teléfono. Y otro nombre después, Miguel Ángel Pérez, con otro número de teléfono. Bueno, seguido de eso, al él ver que yo no le respondía seguido, me mandó un video muy, pero que muy fuerte. Y me dice, ahí tiene el Visum, si cambia de opinión. Y yo le digo, ay no, por favor, no me mande eso, Dios mío, qué lío. Dios mío, perdóneme. En medio de esta conversación, yo lo llamé a él y pasó lo siguiente. Hola. Dígame, señor Gerald. Sí, mire, tuve que pedir un permiso aquí en el trabajo. Estoy en el curro ahora. Perfecto. ¿Va a ser el depósito ahora mismo, Gerald? Sí, tengo el Visum. Me necesito un nombre. ¿Te estás solicitando un nombre? Sí. ¿Un concepto? Me pide un nombre. ¿Qué? Porque tengo... Soy de una cuenta bancaria online. Ok, deme un momento. No podemos llegar a otro tipo de solución. Actualmente es la única que hay, Gerald. Es la más fácil. La que sigue no le va a gustar. Ay, Dios mío. Tengo que volver al trabajo. Espero por usted. Sí. Deme un segundo, señor Gerald, si quieres resolver esto lo más pronto posible. Ahí le escribí el nombre, señor Gerald. Ok, el número de teléfono. 6, 17, 20, el número, el número me sale inválido. Tiene, tiene números de más. ¿Lo está poniendo de la manera correcta, Alex? El número, el número de teléfono. Tiene, tiene, tiene el número, tiene números de más. Un momento, lo estaré llamando de vuelta, entonces. Coordinamos bien. Deme un minuto. Ok. Ey, estos tigres no quieren trabajar, loco. Yo estoy loco que él me pase su nombre completo y el número de teléfono. Ok. Este es el número de teléfono. Vale. El número de teléfono. ¿Hola? Sí, lo tengo, lo tengo aquí. Ok, se lo he enviado de la manera correcta ya. Vale. 6, 1, 7, 2, 7, Alexis. Exactamente. El nombre introducido no corresponde a la cuenta vinculada. Me sale aquí. ¿Cómo que no corresponde, caballero? Porque yo acabo de verificar eso. Me sale que no. O sea, no sé si es apellido o algo que tengo que... Ay, Dios. Ok, me estaré dando por texto. Ok. Está bien. No quieren trabajar. Tienen que ponerse a trabajar. Tienen que ponerse a trabajar. Deja que ese tigre me ponga apellido. Miguel Ángel Pérez. Ok. O se lo inventó. Se lo habrá inventado. Eh, eh, eh. Me mandó otro dato. Se lo habrá inventado. ¿Peya Lleras, me escucha? Sí, lo escucho. Ok. Le he enviado otro aviso ahí con el nombre perteneciente. De acuerdo. A ver. Voy con ese y me avise qué tal. Manténgase en la llamada. Eh, eh. Eh, 6, 8, 9, 0, 2. Sí, lo escucho. 6, 9, 8. Aquí dice 6, 8, 9. Pues arréglelo. O sea, 6, 9, 8. 6, 9, 8, 8, 2. Ok. Miguel Ángel Pérez. Ok. Entonces usted me dice que usted es colombiano. Perteneciente a una de las pandillas de Colombia. ¿Por qué? No, porque... ¿Quiere que alguien se lo comprue en persona? No, no hace falta. No, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Ok. Miguel Ángel Pérez. Pérez. Wow, 500 euros. No podemos llegar a otro acuerdo. La multa es 1,500 y estoy solamente aceptándole 500 euros. Agradezca que estoy haciendo lo mínimo por usted. Sí, pero aquí la vida es muy difícil. Para poder pagar 500 euros así. ¿Ya hizo la transferencia, señor? Deme una oportunidad. Señor Gerard, ¿ya hizo la transferencia? Yo le estoy pidiendo a usted una oportunidad. A ver si es posible. Entonces voy a tener que proceder por las malas. No, no tenemos que llegar a malas. Ok, señor Gerard, ¿entonces hizo la transferencia? Es que no, no... Tengo que esperar a cobrar el dinero. Yo cobro el 15. ¿Me está viendo el 15 de tonto? Yo cobro el 15. Ok, hagámoslo de esta manera entonces. Procedemos por las malas. Me cerró. Ay, 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 por la mala. Se quilló el loco. Se quilló el tipo. Ay, me va a salir a buscar. Ay, me va a salir a buscar. ¿Qué le digo? Yo quiero llamarlo, pero ¿qué le digo? Mi hermano, por favor. Ya he hablado con usted, señor Gerard. Mi hermano, por favor. Usted, yo lo escucho. Usted es dominicano igual que yo. Yo soy dominicano, mi hermano. No me puede. Ese rojo. Ya he hablado con usted, señor Gerard. Ay, 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 vete escribiendo. Nos vemos en breve. Mira los videos que ese hombre me manda. Ahí tiene el Wilson si cambias de opinión. Pero me mandó unos videos bien fuertes, ¿eh? Me mandó unos videos muy fuertes. O sea, yo no lo he visto ninguno de los dos. Ni lo pienso me tampoco porque no me gusta. No, no, no. Mi cerebro no procesa ese tipo de cosas. Pero, oye. Le voy a decir que le voy a poner 100 euros. Él comenzó pidiéndome 1,500. Ahora se lo bajé a 500. Y ahora le voy a decir que le voy a poner 100 euros. Para que me dé un chance y me perdone. Que eso es lo que yo puedo ponerle ahora. No me contenta ese hijo de su... Déjame volverlo a llamar. Le voy a ofrecer un teléfono, una computadora. Tiene que estar ese tipo pensando. Guau, está engustiado. Me está llamando. Está desesperado, asustado. Ay, ay, ay. Me está escribiendo. Dígame, Gerard. Llamada rechazada. Pero, mira. Ay, Jason. Ay, coño. Qué hijo de su madre, loco. Hola. ¿Qué? ¿No? Hola. Hermano, miren, miren, escúchame. Acá le está hablando Dimitri Andújar. Uno de mis empleados me ha pasado su número. Que usted se está dejando a pagar la puta multa por las buenas. Entonces, usted me dice si arreglamos esto entonces por las malas y nos vamos a su casa. ¿Eso quiere? No, no, no. Por favor, Dios mío. Mira, yo estoy hablando con él. Ahora mismo yo no tengo el dinero. Yo tengo un portátil aquí que le puedo dar. Dígame, ¿cuánto usted tiene ahora mismo para nosotros entonces poder llegar a un acuerdo por las buenas? Es que aquí nosotros vivimos el mes a mes, por favor. Ahora mismo yo le puedo mandar una computadora que me costó 1,500 euros. Pues, véndala. ¿Eso me va a tomar tiempo venderla? Dígale, empeñela entonces. Vaya a un centro de empeñar y empeñela. Aquí eso no existe. Claro que, yes. No se quiera venir a pasar de listo conmigo, que acá yo no tengo dos días en esto. Entonces, usted me dice procedemos por las malas entonces. ¿Problemos lo que usted quiere? No, 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 no. Ay, Dios, Dios, Dios. Tranquilícense. Tranquilícense. Mírame, mírame. Búsquelo prestado. Venda o empeñaga lo que usted tenga que hacer. Pero busque el puto dinero por las buenas. Porque de lo contrario será peor para usted y para su familia. Y eso es lo que no queremos llegar. No queremos llegar a tener que resolver por las malas. Por eso le estamos llamando a usted. Por eso mi empleado ha estado contactándolo a usted. para poder llegar a un acuerdo por las buenas. Porque por las malas, como le dije, va a ser mucho peor para usted. Pero, señor Dimitri, por favor. Por favor. Yo es que ni siquiera nunca he llamado a una score, Dimitri. El problema aquí ya está. Usted me dice si arreglamos esto por las buenas y esto queda acá. Mira, yo tengo. Yo no sé si ustedes. Me está llamando tu colega ahora mismo. Acá no estamos para perder tiempo. No le puedo llamar a hablar conmigo. Mire, Dimitri, yo tengo. No sé si usted se encuentra en Colombia, pero si se encuentra en República Dominicana, para mí sería más fácil porque tengo familiares allí que podrían resolver eso. Hermano, nosotros ahora mismo estamos en España. Usted me dice si arreglamos esto por las buenas o nos vamos en tu casa. Tú me dices. No te quiero pasar de listo. Dios mío. Ustedes no quieren entender. Yo no tengo el dinero ahora mismo. Yo le puedo dar una computadora. Mira, yo tengo un carro. Yo se lo puedo dar. No me paga nada. En tu casa nos vemos. No, no. Escúcheme. Escúcheme, señor. Escúcheme, señor. No, no, por favor. Señor. No me paga nada. En tu casa nos vamos a ver. No, señor. Y yo no estoy tranquilo. No, señor. No, así no puede ser. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto le tengo que dar? La multa son unos 1.500 euros. Yo había quedado con Jason. Que a ver si la podíamos dejar en 500 euros. No, 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 no. Conmigo es diferente. Porque usted lo que quiere hacer es jugar con nosotros. Entonces la multa son unos 1.500 euros. La pagas o te mueres. Tú me dices. Ay, Dios mío. Ustedes no, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo estoy temblando. Yo estoy temblando. Tranquilo. La audiencia ya no me paga nada. Y ya está. No me paga nada. Tranquilo. Ya hacemos sí. Ya hacemos sí. Ay, Dios. Mándeme, mándeme el número de cuenta, por favor. ¿Envió el número de cuenta entonces? Sí, ya ve si lo podemos dejar en 500. No, 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 no. Yo solo podía dejar a usted en 1.000. Pero yo había quedado con Jason. Entonces voy a hablar con él porque me lo había dejado en 500. No, 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 no. Ya usted no va a hablar con él. Usted se va a comunicar conmigo. Que acá el que sabe soy yo, el jefe acá soy yo. Ya hizo lo que es un simple empleado mío. ¿Entiende? Ay, Dios mío. Jason me había dicho que era el jefe de una mafia. Exacto. Él es el encargado. El que sabe acá soy yo. Mi hermano, yo también soy dominicano, mi hermano. Yo no quiero problemas. A mí no vale mucho que tú seas dominicano. Tú me dices si lo regalamos o no. Estoy esperando por ti. Estoy esperando tu respuesta. Pero por eso él y yo habíamos quedado en 500 euros. Ya no puede. ¿Por qué me la está subiendo? 1,000 euros. Págate 1,000 y ya está. Yo le puedo pasar 500 en este momento, en este momento. Y ya, por favor, déjeme tranquilo. ¿Usted hace el pago de los 500 ahora mismo? Yo puedo pasarle los 500 euros en este momento. ¿Tienes viso? Sí, tengo viso. Yo le había pedido el número a tu compañero. Me pasó el número, pero necesito un nombre también para mandarle el dinero. Para usted usar el viso, usted no necesita el nombre. Pero usted tranquilo, yo se lo voy a enviar. Yo se lo voy a enviar ahora. Estoy tranquilo. De acuerdo. Pero le digo algo. Dígame, señor. Para usted hacer un puto viso, usted no necesita el nombre. Yo utilizo una aplicación online. Utilizo una aplicación online. A mí me vale madre. Lo que sea usted quiere intentar, a mí me vale madre. Yo se lo voy a enviar el viso. Ahora mismo. Con todo el nombre se lo voy a enviar. Así que lo que sea usted quiere intentar, hágalo. Pero ya usted sabe, se va a atender a las consecuencias con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ay, Dios mío. Yo le estoy diciendo que me dejen en 500 para yo mandarle el dinero. Yo no quiero intentar nada. Te envíalo en 500 al servicio. A ver. Mira, el otro, el Jason, me está amenazando porque no le contesto la llamada. Pero estoy hablando con usted, Dimitri. Dimitri, hablé con Jason porque a lo mejor ese hombre... Me está comunicando con Jason. Me está aquí amenazando que me va a matar y me manda videos violentos. Hermano, ya yo hablé con Jason y ya usted no le está hablando ni nada. Déjese de bobadas y haga el congreso a ese viso que yo le acabé de enviar. Lo espero aquí en llamada. Le espero aquí en llamada. Usted tranquilo. Si usted hace el pago, usted se va a hacer más buenas. 6, 9, 8, o... Sí, mi hermano. Miguel Ángel Pérez. Dmitri. Ok, Miguel Ángel Pérez. Pero ustedes suenan como dominicanos también, como yo, Dios mío. Hermano, realice el pago y déjese de mamadas y realice el puto pago. Coño, yo soy dominicano. Dios mío, considérenme. Coño, le voy a poner... Le voy a poner 300, Dimitri. No me llega a los 500. No, 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 negativo. Negativo. Quedamos en 500. Pero estoy a un paso. Dimitri, por favor. Estoy a un paso, Dimitri. Solo tengo que poner el monto y mandarlo. Escúchame, si no vas a poner los putos 500, mejor no me pague nada y no tenemos más nada que hablar. Estoy muy de acuerdo. Si no me vas a poner los putos 500, mejor no me pague nada porque te vamos a salir por ti inmediatamente como quiera. Vamos a ir por ti. Dios mío, Dios mío. Solo tengo que ponerlo. Ahora lo tengo en la aplicación. Ya, solo le tengo... No, 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 no. Mírame lo que te voy a decir, hijo de... Tú me dijiste que ibas a pagar 500. Ahora no me vengas a decir que ibas a pagar unos malditos putos 300. ¿Me entiendes? Pagas los 500, no me pagues nada. Y esta, ya te dije. Te la estamos dejando en 500 la deuda para terminar con esto por las buenas y dejarte en paz. Ay. Y ya está. Esto queda aquí salvado y solucionado. No me llega. O sea, entonces tengo que vender algo porque no me alcanza. Mírame. Yo no voy a salir perdiendo el tiempo contigo. No me pagues nada. No, Dimitri. Dimitri, por favor. Dimitri. No me pagues nada. Yo no voy a salir perdiendo el tiempo. No, no, no. Las cosas no son así. Tú puedes atender a las consecuencias. A cómo nosotros actuamos. Las cosas no son así, Dimitri. Ay, Dimitri. Es divino. ¿Para los sicarios? ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Cómo bien? Yo estoy aquí curándome con esas dos gentes. Son dos tigres. ¿Qué? Ay, yo estoy grabando un video, loco, hablando con ellos. Loco, tú tienes que oírlo, loco. Madre mía. ¿Cuándo terminaste de hablar con ellos? No, yo le cerré para contestarte. Anda, pa'l carajo. Qué hora, ¿sabes? Oye, yo tengo media hora hablando con esos dos tigres. Ah, ya tú sabes, sicario, ahora hablamos. Para que tú veas el video. Madre mía. Qué checha. Dale, loco. Le voy a escribir. He acordado con Dimitri el pago de 200 euros para saldar la multa. Se lo voy a pasar en viso. Ay, Dios mío. Te atiendes a las consecuencias. Te quisiste pasar de listo con nosotros. Y verás que con nosotros nadie juega. Y menos aún con nuestro negocio. Hijo de... Ustedes se imaginan que todo esto sea verdad. Y yo riéndome de esa gente. Ay, ahora yo le voy a decir. Si ustedes no quieren trabajar, Barcebago. Pero déjame seguirme curando con él. Señor Dimitri, estaba leyendo su mensaje. No se altere, por favor. Vas a pagar los 500 euros, sí o no. Pero yo le dije. Confórmense, por favor, con 300. Que es lo máximo que puedo. Y se lo tengo ahí ya. Todos los datos. Nada más tengo que mandarlo. No me mandes nada. No me mandes nada. Tú tranquilo. Ay, Dimitri. Ey, estos tigres no quieren trabajar, loco. Déjame mandarle los videos. Le voy a reenviar los videos que me manda el pana. A ver qué él dice. Reenviar. Y reenviar. Mierda, ¿cuál es cuál? Este es 849-460 y no sé cuánto. Y este es este. Le acabo de reenviar los videos. Y le pongo, Dios mío. A ver qué él me dice. Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? Ellos están ajebrados buscando su cuarto. Pero se lo mamán a Drácula en esta jugueta. Eso es lo que te espera a ti. Así que tú tranquilo. Eso es para que mire cómo nosotros nos movemos acá. Y lo que pasa a los que quieren jugar con nuestro negocio. Así que tú y yo no tenemos más nada que hablar. Ay, Dios mío. ¿Qué le digo? Yo quiero llamarlo y no sé qué decirle. Tú y toda tu familia están en problemas, ¿vale? A mi familia no la metan esto, por favor, Dios mío. ¿Dónde está le mojí llorando? Ay, Dimitri. Ay, acéptalo 300. ¿Esa gente quiere indique 1.500 euros? ¿Ya te dije 500 o nada? Ay, Dimitri, por favor. Ay, Dimitri. ¿Qué es lo que le pasa a Dimitri? Ay, me está escribiendo, Dimitri. A ver qué dice. Ya te dije 500 o nada. Pues pagas la puta multa. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo nunca he jodido con p***. ¿Crees que tenemos tu p*** número por pura casualidad, hijo de...? Dime. Ay, sé que yo escribí, dime. Ay, Dios mío. Míreme, no hablaré más contigo. Espero no sea tarde para tu familia. Chequea. Dimitri, no metas a mi familia, por favor, en esto. Hace nada que hablar contigo. Tenga. No, no, escúcheme. No metas a mi familia en esto, Dimitri. Ustedes resuelvan eso conmigo. Ustedes, yo soy el del problema. Resuelvan eso conmigo. Díganme, ¿dónde voy? Yo me entrego. No, tú tranquilo. Nosotros vamos a ir por ti. Yo voy y me entrego, Dimitri. No, tú tranquilo. Vamos a ir por ti. Y tú, el que esté ahí contigo, se va con nosotros. Así que ya tú sabes. Tú y yo no tenemos más nada que hablar. No quieres pagar los 500 euros. Pues tú tranquilo. Tú tranquilo. Así que tú y yo no tenemos más nada que hablar. A mí no me esté llamando si no vas a pagar. Porque ya tengo, ya acabé de dar la orden de que te procedan. No, 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 Dimitri. Dimitri, Dimitri, por favor. No. No, no, no. ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? Dígame dónde voy. Yo me entrego, Dimitri. No, te vas. Dimitri. Dimitri. Ay, Dimitri. Lo peor que esa gente hicieron fue vetece conmigo. Ahora voy a llamar al otro. No, no. Ahora voy a llamar al otro. Y le voy a decir que acordamos en 150 euros. Déjame llamar al otro. Me cerró. Lo voy a seguir llamando. No me quiere contestar la llamada. Me acaba de dar la orden que proceda por ti. No tengo nada que ver contigo. Dios mío, quiero hablar con usted mejor. Dimitri no entiende. Es muy violento. Dimitri no entra en razón. Hable con mi jefe, Dimitri. Me acaba de dar la orden que proceda por ti. No tengo nada que ver contigo. Ay, ay, ay. Vete escribiendo, vete escribiendo. Vaya y hable con él, me dice. ¿A cuál de los dos le digo de esto? A Dimitri es que yo quiero decirle de esto. Porque Dimitri es como más acelerado. Ay, a Dimitri le voy a decir de esto. Le digo que ya sé. Que ya sé que ellos son dos ladrones. Le voy a decir. Jason acaba de aceptarme los 250. Oh. Eliminó el número de teléfono con el nombre y los apellidos. Entonces eso quiere decir que ese número de teléfono y esos apellidos son reales. Oye. Y ese número es español. A lo mejor esa persona sí que está en España. Hola, señor Jason. Sí, dígame ayer. Sí, mire, yo acabo de alertar a toda mi familia ya de que me puede llegar a pasar algo. Yo lo he estado pensando. Y yo hablé con su amigo Dimitri, con su jefe. Él me está exigiendo el pago de 500 euros. Y yo le digo que solo tengo 300 euros y no quiere entrar en razón. Ok, y haga el pago de los 300. Yo hablaré con él. Muchísimas gracias, señor Jason. Que Dios se lo pague. Y puede hacer que su familia esté tranquila, que todo va a quedar en paz y nada va a suceder. Palabra de hombre. Ay, muchísimas gracias, Jason. Dios mío. Dios mío. Yo le haré entonces. Le haré el pago. Me envía la transacción. Y luego de que lo haga, me avisa. Te voy a indicar los pasos para que todo esto termine de ser resuelto. De acuerdo, Jason. Muchísimas gracias. Dios se lo pague. Gracias. Ahora le cierro yo a ellos. Porque ellos quieren que yo le mande los cobaltos. Ahora ellos me van a estar llamando a mí. Ahora yo tengo que pensar qué le voy a decir yo a Jason. Ya estamos en 300. Es de 1500 vamos por 300. Al final no va a quedar en 50 euros. Ustedes van a... Al final quedamos en 50 euros. Ustedes lo vean. O en 25. Es a Dimitri que yo quiero llamar. Me equivoqué. Llamé a Jason. Déjame llamar a... Me cuesta de rojo. Ahora le cierro yo a ellos. Yo quiero hablar con Dimitri. Mire, señor Dimitri. Discúlpeme que lo esté molestando. Me escucha. Mire, he hablado con Jason y hemos acordado la suma de 300 euros él y yo. Y lo estoy llamando a usted porque como usted ha dado una orden ahí que me parece muy injusta de su parte. A ver si usted puede cancelar esa orden, por favor. Cuando usted realice el ingreso a Jason por los 300, yo la voy a cancelar. Sí, yo pienso que Jason debería de ser el jefe porque usted no es asequible. ¿Usted se quiere morir, hijo de p... No, yo no me quiero morir. Yo no soy hijo de la mamá suya, ¿me oyó? Vale, pues en su casa nos vemos, hijo de p... La orden va a seguir en pie. Oye, oye, Dimitri. Oye, 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 oye No me estés llamando, hijo de Dios. Va a tener que bloquear. Ay, 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 lo estaba llamando por cámara. Ay, ay, lo estaba llamando por cámara por error. Ay, ay, lo estaba llamando por cámara. Ok, Dimitri no me lo coge. Vamos para el de Jason, entonces. Hola, Jason. Sí, dígame. Sí, mire, yo quería hacerle una última pregunta a ustedes. ¿Por qué ustedes no se tiran a la zona franca a trabajar, hijo de su madre? Estamos ocupados ahora mismo. Tírense a la zona franca, valse de c***o, azaroso. No. 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 No, Dimitri. No. 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 ¿Qué es eso? Ya le hice la transferencia Ya le hice la transferencia Va a tener que bloquear Va a tener que bloquear Le dijo Contesta la llamada Para confirmarte el pago Ay, ¿cómo ese tigre Me rechaza la llamada tan rápido? Es que él tenga el teléfono Porque él no me bloqueó Le llegan los mensajes Bueno, pero por lo menos Lo tengo ahí rechazándome la llamada El diablo ¿Y cómo me la rechaza tan rápido? Ah, mira, ahí duro más Ahí duro un poco más Loco, yo quiero hablar con Dimitri Ay, Dimitri es una cura El otro ya también borró No sé qué fue lo que hizo Que ya no le llegan los mensajes Si yo pudiera hacer Un recibo de Visum Como que me mandé los coartos Yo lo puedo hacer Pero no me apetece Le dije una cosa A Jason Dile que te diga Le dije una cosa a Jason Dile que te diga Es para los dos Ey, y no se crean Esa gente Si lo están haciendo Porque le sacan algo de ganancia Hay gente que cae En eso Hay gente que cae Deja de llamar Hijo de puta Me dijo Va a tener que bloquearme Lo que pasó con Jason Fue una confusión Me alteré un poco Lo siento Me dice Deja de llamar Hijo de Jason me dijo lo que pasó Deja de llamar Te vas a mojar De todos modos El pago No lo has realizado Ok Te vas a morir Hijo de Te crees muy listo Vas a seguir Dime Lo saque de quicio No por favor Señor Dimitri Me voy a pasar Todo el día Llamándolo Ay, ay, ay Vete escribiendo Sequillo Sequillo Deja, lo guayaba Él escribiendo Yo sé que él va a contestar O me bloquea o contesta Te voy a tener que bloquear Hijo de Entiende que vamos a ir por ti De todo modo Ya decidiste hacer esto Por la mala Pero señores Que no me sale el número Solo tengo el nombre Ay, ay Vete escribiendo Vete escribiendo Ya no lo necesitas Ay El número Le voy a poner los 500 Perdónenme Esto pasó a otra dimensión Señores Ya Esto pasó a otra dimensión Ya no me interesa Tu dinero Déjame llamar Otra vez Pagarás Con tu vida Y la de tu familia Le voy a decir Con esa olla Que ustedes tienen Con esa olla Que ustedes tienen Con esa olla Que ustedes tienen Claro que lo necesitan Ay Ay Se va aquí ya Ese tipo me va a bloquear Le digo Pásame el número Para mandarte Aunque sea 20 euros Ay 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 Ay